A ver a continuación, allí donde estábamos realizando esa recorrida que ustedes acaban de ver por la zona más caliente en este momento de Rosario, el barrio La Granada, allí donde dominan territorialmente los monos, estábamos queriendo tomar registro del famoso mural, que ustedes ahí vieron una imagen, que tiene la cara del pájaro cantero, el hombre que ya ha sido asesinado, se sospecha que por otra banda, y supo ser el líder de los monos. Mientras lo estábamos haciendo y explicando que era ese mural, comenzó una mujer a increparnos, y decidimos acercarnos a ella, para que pudiera tener la oportunidad de dar su punto de vista, si era una vecina de los que tanto se suele decir que defienden, reivindican la actividad de estas bandas en los barrios. Bueno, en el medio de la charla ocurre algo muy especial, y es que descubrimos que no estábamos hablando con cualquier vecina, estamos hablando con la viuda del pájaro cantero. Un testimonio al cual le pedimos que ustedes presten atención, y solo una advertencia antes de verlo, porque la van a escuchar muy indignada y culpando de casi todo lo que pasa a los periodistas, la culpa de todos es de la prensa una vez más. Esta mujer se llama Lorena Verdun, y la justicia la tiene procesada por asociación ilícita y encubrimiento agravado. ¿Y de qué dicen que viven? Bueno, véanlo en la nota. A ver, ustedes muestren dónde están las pruebas, que él es un arco, a ver. Bueno, la justicia... No, la justicia no tiene pruebas. La justicia nunca lo llevó a mi marido por drogas. Déjense de molestar, estén tranquilos, loco, ya está muerto. ¿Qué más quieren? Aquí encontramos una canchita de fútbol, y el famoso mural que dice Ciudad de Dios, y una imagen inconfundible, para quienes no conocen este rostro, es el de el pájaro cantero. Mientras estamos... Ya está muerto. ¿Cómo decís? ¿Me lo querés decir? ¿Sabés cómo se le decía a los hijos? Charlemos, charlemos. A ver, ¿qué me querés decir? ¿Por qué no lo dejan tranquilo? ¿A quién? No, no, no enfoqué, porque... Pero si me lo querés decir, me lo decís. ¿Pero por qué no lo dejan tranquilo? Ya está muerto él. ¿A quién? ¿Al pájaro cantero? ¿Y quién lo está molestando? ¿Ustedes? ¿Por qué vienen a afirmar? De ninguna manera, estamos mostrando el mural de él, no es un homenaje de parte del barrio hacia él. Sí, pero me muestran la foto todos los días, y él tiene hijos, y mi hijo se pone mal. Pero perdoname, si le hicieron un mural, es para verlo, es para dedicárselo a él. Sí, pero es para probar a la gente del barrio, no para que lo firmen. ¿Y por qué? ¿Quién dice eso? Yo te lo digo, porque yo te lo digo. Ah, ah, bueno, es una imposición tuya, un parecer tuyo. Porque después le ponen lo que quieren. Está bien. ¿Por qué le construyeron ese mural? ¿Por qué se lo hicieron en homenaje a él? No, lo dibujamos porque queremos. Si vos querés dibujar algo, lo dibujás. Ah, está bien, pero podría haber sido cualquier otra cosa. Uno supone que hay un reconocimiento, si alguien se le dedica un mural. No, no hay reconocimiento de nada, porque él no es nada, ¿entendés todo lo que ustedes dicen? Ajá, y ustedes le ponen que es un jefe narco. A ver, ustedes muestren dónde están las pruebas, que él es un narco, a ver. Bueno, en la justicia. No, la justicia no tiene pruebas. La justicia nunca lo llevó a mi marido por droga. No podemos negar las causas que tenía abierto y todo el señalamiento. No, no tiene ninguna causa. A ver, vos andá y tráeme los papeles de la causa que tiene. Bueno, ahora ya está todo prescripto y pierde el efecto legal porque ya es una persona fallecida. Bueno, pero no, ¿qué efecto legal? Tráemelo de antes, de ahora, a ver qué tienen contra él. Sí, mostrame vos, mostrame a ver que él dice que es un jefe narco, mostrame todo, andá, tráemelo y mostrámelo. No, no lo era, vos lo negás por completo. Lo niego, porque no era así. ¿Y por qué lo mataron? No sé. ¿Y eso es lo que lo averigüe la policía? Ajá. ¿Barrabraba de Junce era o no era tampoco? No, él no era ni un barrabraba. Tampoco era. Ajá. ¿Y a qué se dedicaba? Contame vos entonces. Trabajaba. O sea que tenemos la oportunidad de charlar con vos. ¿Y de qué trabajaba? Preguntársela a la piba que estaba con él. Ajá, pero bueno, vos tuviste tres hijos con él. Cuando estaba con vos, ¿de qué trabajaba? Vendíamos ropa. Tengo una tienda, yo vendíamos ropa, íbamos a comprar ropa a Buenos Aires. ¿Y con eso hizo fortuna? Fortuna, a ver, mostrame la fortuna vos que tiene él, mostrame la fortuna. Bueno, varias propiedades. Todos ustedes suponen. ¿Los autos en los que se desplazaban no eran de él, que eran prestados? No, mostrame vos, traeme la prueba de los autos, a ver. He visto fotos, he visto fotos publicadas en los medios. Sí, cualquiera, yo puedo usar un auto tuyo prestado, el auto de aquel. He visto fotos de vacaciones de él en Brasil, digamos. Sí, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué? ¿Nadie puede ir a Brasil? No, está perfecto, si no está prohibido. Los viajes se pagan, vos sabías que los viajes se pagan. Por supuesto que sí, no es un delito. Bueno, yo me fui de vacaciones también. Sí. ¿Y por eso tengo plata? Y contame, ¿todo eso lo hacía vendiendo remeras? No, yo no te dije vendiendo remeras, te dije vendiendo ropa. ¿Vendiendo ropa? ¿Vos me estás tomando el pelo? No, 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 vendiendo ropa. ¿Vos me estás tomando el pelo? No, te lo pregunto. Bueno, que no firme, yo te lo digo, porque él muestra cómo lo somos nosotros, y pone en riesgo la vida de mi hijo, la de nosotros, con todas las pelotudeces que hacen ustedes. ¿Pero por qué? No, pero yo te digo, yo voy a ir a tribunales, me voy a presentar en tribunales, y quiero que ustedes, los periodistas, me muestren a ver lo antecedente que tenía mi marido, el padre de mi hijo, que me muestren, a ver que me muestren las pruebas que tenía. ¿Vos los desconoces? Te lo estoy diciendo en la cara, que no me te lo estás tomando el pelo. No, no, te estoy preguntando. Vos andá y pedíle a tribunales que te demuestren las pruebas. ¿Cuándo estuvo por droga el padre de mi hijo? Lorena, ¿cuántas veces por ahí los medios vienen a charlar con vos? Jamás estuvo preso, una sola vez estuvo preso. Ahora vengo a charlar con vos. No, una sola vez estuvo preso, salió sobreseído. Entonces, ¿qué me venía acá? Sí, todos recordamos imagen en el juicio, de eso fue sobreseído. ¿Y por qué estuvo por droga? ¿Estuvo ahí? No, en ese caso era la muerte de un joven, creo que de 14 años. ¿Y bueno, ¿concontraron culpable? No, por falta de pruebas. Entonces, ¿por qué lo ensucian? ¿Ustedes no saben que él tiene tres hijos? ¿Nosotros no somos? ¿Qué? ¿No tratan como una lacra? Bueno, aprovechá que estoy yo acá. Mi hijo va a la escuela, no, yo te lo digo, mi hijo va a la escuela. Mi hijo tiene problemas en la escuela. Y nadie piensa, ni la policía, nadie piensa en mi hijo. Bueno, entonces déjense de molestar, déjense de tranquilo, loco, ya está muerto. ¿Qué más quieren? ¿La casa ahí donde se hizo el allanamiento, es donde vivías vos? No, no me pregunté ni una casa, no, mi casa es acá a la vuelta. Mi casa es acá a la vuelta. ¿Y quién vive ahí? ¿Puede ser un familiar tú? Mi hermano vive ahí, mi hermano la compró y tiene los papeles que la compró. ¿Y el túnel por qué? ¿Qué sé yo? Si esa casa la compró él. ¿Qué vamos a ver? Vos te vas y te compras una casa, yo te vendo una casa o vos me la vendas a mí. ¿Vos sabés? ¿Vos adivinó lo que hay en la casa? Lorena, no te enojes, no te enojes. Es una buena oportunidad para aclararlo. No, así me enojo porque ya molestan mucho ustedes. Escúchame, ¿quién tiene construido un túnel en la casa? ¿Tu hermano no charló con vos? Mi hermano hace cinco meses que la compró en la casa. ¿Y vos le preguntaste, che, qué hace ese túnel ahí? ¿Y qué vas a ver? Si ustedes ahora rompieron y saben, la policía lo rompió ahora, ¿qué vas a ver? No te estoy diciendo, vos compró una casa, vos no sabés. Él no sabía que estaba ahí. ¿Cómo vas a ver? ¿Y quién lo ocupó antes? ¿Qué sé yo? Anda a preguntar. Pero sos del barrio vos, vos sabés quién vivía antes ahí. No, yo no sé quién vivía antes ahí. Ajá, está bien. Tampoco te voy a decir si lo sé. La casa que está enfrente, donde se hizo un operativo meses antes o tiempo antes y encontraron también, no sé, armas, dinero, drogas. ¿A dónde encontraron? Enfrente, exactamente enfrente. Y bueno, al lado conmigo en la casa. Ahora, tampoco es de ustedes. Bien, también es de nosotros, también es. No, te pregunto, te lo pregunto. No, porque supuestamente somos los dueños del barrio. Está bien. Anda, fíjate, mi casa, mi casa es acá a la vuelta y yo tengo un negocio. Si tuviera todo lo que ustedes dicen, mirá. Bueno, hoy Lorena, ¿qué te dedicas? ¿A la crianza de tus hijos como mamá que sos, viuda? Vos me estás tomando el pelo a mí, te estoy diciendo que tengo un negocio. ¿Segís vendiendo ropa? Vengo ropa y tengo un negocio. ¿Qué parte no entendemos? A ver, decime. Ninguna, es para aclarártelo. ¿Vos te crees más vivo? No, no, de ninguna manera. No, bueno, vos tenés familia. No te pretendo faltar el respeto, por supuesto. Vos tenés familia, yo tengo familia. Mi hijo son tres chicos menores. Y con todas las cosas que están haciendo con el padre, le están dañando a mi hijo. ¿Y tu cuñado? ¿Qué me importa a mí mi cuñado? No me salga para otro lado. No, digo porque no tenés ningún vínculo con él. Yo te estoy diciendo, si lo tengo o no lo tengo, obvio, en familia, a usted no le importa. Yo le estoy diciendo con el respeto al padre de mi hijo, que lo hacen tranquilo. Ya firmaron un montón de veces el mural. Pero el mural, ¿no es un homenaje a él del barrio? No, no son. Te estoy diciendo, se me ocurrió a mí hacer una foto. Si yo quiero hacer una foto en la puerta de mi casa, ¿la hago? Está bien. ¿Cuál es el problema? Pero, porque lo recordás bien, porque si no, no lo harías. ¿Cómo lo voy a recordar? Si el padre es mi hijo. ¿Qué te molesta, vos que hay un mural ahí? No, ¿qué me va a molestar? No, no, lo que pasa es que llama la atención. ¿Qué va a decir? ¿Que la cancha es mía, porque hay un mural acá? No, 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 es más. La cancha es de los chicos del barrio, que siempre ponen lo que quieren. No, no, cuando me encontré con vos, estaba diciendo que puede ser que él ayudó. Ustedes no piensan en los chicos. ¿A mi hijo les lleva a pasar algo? ¿Quién sos responsable? ¿Vos, la policía? ¿Quién sos responsable? ¿Por qué voy a ser yo responsable? Mi hijo va a la escuela a todos lados. ¿Con todas las cosas que ponen del padre? Sí. Ponen en riesgo la vida de mi hijo. ¿Y vos qué le decís? ¿Qué era el padre? Como madre. ¿Cómo lo hace que lo...? El padre era una buena persona y preguntáselo a cualquier. A cualquiera preguntáselo. ¿Nunca anduvo nada raro? ¿Nunca anduvo nada raro? ¿Vos te pensás que él anduvo nada raro? Traeme lo que anduvo él, a ver, raro. Traeme vos las pruebas a ver que él era un narco. No, es llamativo de que lo hayan matado y de la manera que lo mataron. Yo puedo salir a la calle y me matan. Vos puedo salir a la calle y te matan. Y por eso... Y, no sé... Te pueden matar para robarte, para muchas cosas. Eso lo tiene que averiguar la policía. Que lo averigüe la policía. Estamos dialogando, no te acuso de nada. No, pero está diciendo que lo mataron por algo. Y llama la atención la circunstancia, porque no le quisieron robar nada. Fue a la salida de un boliche. Que lo averigüe la policía. ¿Y él también estaba armado? No, no estaba armado. Ese día no. No estaba armado. Ese día ni nunca. Ese día ni nunca. ¿He visto fotos de él con armas? Sí, yo también me puedo sacar fotos con armas de juguete. Bueno. Este tatuaje lo hiciste en homenaje a él. No te importa, vos. Mi vida privada a vos no te importa. Bueno, bueno, te pregunto. Bueno, no te importa, vos. Por si querés dar una versión distinta de él. Yo te digo que tranquilo, porque yo tengo tres hijos y ustedes le están haciendo bastante daño a mi hijo. Bueno, ¿algunas veces habían charlado con vos así de esta manera? No, yo no me interesa hablar con nadie. Bueno, ¿quieres aprovechar la oportunidad para aclarar algo más? Bueno, gracias, eh. A ver, vamos a separarlos tanto. La mujer con la que acabamos de tener este difícil diálogo, por cierto, es una mujer que sigue amando al pájaro cantero. Basta con ver su muro, su perfil en Facebook y lo extraña, lo ama profundamente. Y defiende como una leona la integridad de sus hijos que están siendo estigmatizados, claro, en el colegio o en los lugares donde se mueven. Pero también, vamos a decir la verdad, no es por culpa de la prensa. En todo caso, es por la actividad a la que lamentablemente se dedicaba su padre en vida, ¿no? Pagan justos por pecadores, pagan los chicos por lo que hizo su padre y no debiera ser así. Pero vamos a separarlos tanto, porque si no, de todo la culpa es del periodismo. Y la justicia además sospecha que esta mujer, como muchas otras, oficiaban de tetaferro de sus parejas. Por eso la ha procesado en algún momento por asociación ilícita y encubrimiento agravado. De esta mujer vamos a pasar a otra mujer.